En California, el Senado aprobó por decisión unánime el lunes la resolución número 7 condenando la desaparición de los 43 estudiantes normalistas en Ayotzinapa, Guerrero, en México. La resolución introducida por el senador Ricardo Lara de Bill Gardens, California, urge al gobierno mexicano a que avance el diálogo con la comunidad internacional y las organizaciones de derechos humanos. Hoy el Senado aprobó una resolución unánimamente. Es una gran noticia. Celebramos que en California se haya tomado la decisión de apoyar el esclarecimiento de la desaparición forzada de 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa. A través de estos pronunciamientos y los acontecimientos en torno a la desaparición de los normalistas, dejan claro la incapacidad del gobierno y de las instituciones mexicanas para aclarar este asunto. La resolución aprobada por el Senado también pide al gobierno de México que implementen leyes que protejan la libertad de expresión y eviten los castigos a personas por dar su opinión. El senador Ricardo Lara del distrito 33 de California. Hoy el Senado aprobó una resolución unánimamente para que el Senado de California se agregue a la voz de aquellos en la comunidad internacional que condenan las desapariciones y las muertes de los estudiantes normalistas desaparecidos como una violación de sus derechos humanos. Y la resolución apoya realmente a todas aquellas personas en México y a través del mundo que defienden los derechos humanos en contra de la corrupción y la violencia. El general José Francisco Gallardo de México. A través de estos pronunciamientos que hace el Congreso de Estados Unidos en California y los acontecimientos en torno a la desaparición de los normalistas en México en septiembre pasado. Bueno, pues dejan claro la incapacidad del gobierno y de las instituciones mexicanas para aclarar este asunto. Si bien la resolución aprobada por el Senado de California es crítica de la falta de justicia en México, también describe a los estudiantes desaparecidos como muertos. La galardonada periodista investigadora mexicana San Juana Martínez rechaza esa descripción de los congresistas californianos. Lo que no se puede hacer es intentar pasar este crimen como la muerte de esos 43. En este momento la figura representativa del crimen de Ayotzinapa es la desaparición forzada. Es un crimen internacional, un crimen de lesa humanidad que no prescribe. Y por tanto, mientras la PGR no entregue los restos a los familiares de esos 43 muchachos, esos jóvenes son desaparecidos, no son muertos, son desaparecidos. El senador Lara, respondiendo a la responsabilidad que tiene el gobierno estadounidense proveyendo armas a las partes violentas en México, financiando la Iniciativa Mérida y asesorando a sus homólogos mexicanos, dice... Sabemos que cada vez que una persona de Estados Unidos esté mandando armas a México o a Sudamérica, Centroamérica, y cada vez que un americano compre y consuma drogas, estamos poniendo a riesgo las comunidades al sur de la frontera. Nosotros en California sabemos que la responsabilidad también cae en Estados Unidos y cae en nuestro gobierno y por eso en California específicamente hemos promulgado las leyes más restringidas con lo que es lo de las armas automáticas. Y nosotros sabemos muy bien que eso es parte de este gran problema que tenemos en el continente y que California se asume a la responsabilidad que tenemos nosotros como ciudadanos de tratar de detener estas armas y detener el consumo de drogas, que finalmente es lo que está dando como es el combustible de toda esta violencia. Estas violaciones a los derechos humanos se debe a una política de Estado que ha sido impulsada por los presidentes en las últimas administraciones y que tiene que ver con la activa participación del ejército para resolver asuntos de seguridad pública. Aquí vemos que la participación y el asunto que ya se presentó en la Haya pues sirva para esclarecer estos crímenes de lesa humanidad, incluso sancionar al Estado mexicano por estas violaciones graves a los derechos humanos. San Juan Martínez elabora en los componentes y elementos cuestionables de la historia oficial en México. Es un informe basado en mentiras y en confesiones de los detenidos a base de torturas. Para exculpar al Estado, es decir, el crimen de Ayotzinapa se inscribe en los crímenes de Estado, los crímenes de lesa humanidad, crímenes imprescriptibles. Por eso en este momento los padres de los normalistas están en Ginebra intentando conseguir justicia, una justicia que el gobierno mexicano le está negado. Es muy importante que México establezca una nueva relación con la comunidad internacional, principalmente con las defensoras de derechos humanos. En virtud de que haber firmado estos tratados internacionales, pues adquiere un compromiso con los habitantes en México, el Estado mexicano. Por otro lado, es muy importante también que la comunidad internacional de derechos humanos intervenga en las violaciones sistemáticas que hace el gobierno y su incapacidad para resolverlas. La PGR ha advertido que no va a investigar al ejército a pesar de que hay indicios plenos de que los padres, según los GPS de los celulares de sus hijos, cuando desaparecieron, el último lugar donde estuvieron fue en el 27 Batallón de Infantería en Iguala, Guerrero. México ya es parte de la Corte Penal Internacional, por lo tanto yo creo que deben ser investigados también los funcionarios encargados del sistema de seguridad pública en México, del sistema de seguridad nacional, incluyendo al presidente Felipe Calderón y al presidente actual Enrique Peña Nieto. En realidad el informe Ayotzinapa de la PGR es una repetición de los informes que el gobierno presentó en otras masacres cometidas por el Estado como Tlatelolco, Aguas Blancas, Atenco, Jueves de Corpus y tantas otras. Es una situación muy grave que tiene que ver con las violaciones a los derechos humanos y que el último en hacerlo sería un Estado democrático como se pretende en México. La Cámara Alta del Congreso de California ha dado un gran apoyo a la causa de los familiares de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. ¿Acaso se animarían a invitarlos a visitar Sacramento, la capital estatal? Bueno, sería una opción que podríamos hacer aquí en California, pero yo creo que el apoyo que le hemos brindado hoy en día de parte del Senado de California y a esas familias fue unánime y los senadores entendieron que es una situación muy grave que se vive en México y muchos de nosotros tenemos familiares allá y queremos que haya finalmente paz. Y también reconocemos francamente y respetuosamente que estos hechos que suceden, desafortunadamente, suceden a todo alrededor del mundo. Hemos visto en Vietnam, en Cambodia lo mismo, pero eso no quiere decir que no tenemos que estar callados si está pasando en la frontera al sur de nosotros. Así que nosotros, para mí fue un orgullo poder ver que fue unánime el apoyo y que estamos con el pueblo mexicano. La periodista investigadora apunta a las fallas e incoherencias en la historia del gobierno mexicano cuando intenta explicar qué pasó con los 43 estudiantes normalistas. Y la incapacidad del FGR y del gobierno de Enrique Peña Nieto ha sido tal que dicen que bueno, que los quemaron en una noche lluviosa en un basurero como el de Cocula al aire libre. Durante 14 horas nadie vio nada. Para quemarlos se necesitaban varias toneladas de troncos, no nada más una ramita para quemar a 43 personas. Entonces, es una versión inverosímil y científicamente desmontada por científicos de la UNAM y de la UAM. Entonces, si el procurador no entrega los restos de esos jóvenes, esos jóvenes son desaparecidos, no muertos, y seguiremos indignados por Ayotzinapa. Era San Juana Martínez, una galardonada escritora mexicana que sigue de cerca las investigaciones sobre la desaparición forzada de ciudadanos y ciudadanas en su país. De hecho, los familiares de los 43 estudiantes magisteriales secuestrados planean una gran gira por la Unión Americana en los próximos días para relatar al pueblo estadounidense su tragedia y su búsqueda por sus seres queridos. En Los Ángeles, yo soy Fernando Velázquez.